...luminol para determinar si dentro hay huellas de sangre. Esto explicaba por qué Antonio llevaba un pico y Lucio, natural de Chivay, el mismo que ayuda al médico en la búsqueda, llevaba consigo una pala. Presumimos que buscaban el cuerpo de su hijo al interior de este cuarto. Estamos en las faldas del Cerro Fortaleza. Esta es la casa del minero Tito Lupa. Se presume que aquí se encontraría el cuerpo de Ciro Castillo. O quizá habría podido ser traído aquí. Aquí va a presentarse la fiscalía, pueden apreciar. Ahí se ven frazadas, hay colchas, aquí parece que dormía. Las personas van a hacer pruebas con luminol. Es una de las últimas pruebas presentadas. Dos horas después, una cabizbaja fiscal informaba al doctor Castillo Rojo que la búsqueda por hallar a su hijo había sido infructuosa. Mire, señor, sí, unos días ya estamos intentados, pero fatalmente, como todos ustedes saben, esto no es fácil. Y a mí me da mucha pena, pero nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte, que creo que es lo más importante. Como señaló la fiscal, ahora, a pedido del doctor Ciro Castillo Rojo, se realizarían las pruebas con luminol en la casa de Lupa. ¿Este es el último recorrido? En el Colca, sí. Y algunas diligencias que nos faltan en la ciudad de Arequipa. Nosotros sí vamos a hacer unas pruebas y, bueno, se tienen que hacer en horas de la noche porque las pruebas con luminol efectivamente se hacen en la noche. Las pruebas de luminol son pruebas biológicas. ¿Sangre? Biológicas. Sí, en realidad sí. Pero, en fin, yo les pido a ustedes que me perdonen, pero más información no les pido. En Madrigal, la madre de Tito Lupa esperaba la llegada del doctor Castillo Rojo. Al parecer, recién se enteraban que se inspeccionaría la casa de su hijo. El señor Ciro ha ido a la casa del señor Tito Lupa a buscar ayuda. Ajá, para que... A buscar ayuda, para que le ayude a buscar a su hijo. Ayúdame a buscar a mi hijo, diciendo ha ido su papá Ciro. Ya, y el señor Lupa lo ayudó. Le ayudó. Le ayudó bastante. Lo mismo nos comiendo a mi hijo. Dejando a sus hijos, su familia a un lado a un lado. En la casa de Lupa, nos recibió por su parte su esposa, quien enardecida emprendió carrera, piedra en mano, hacia la comisaría de Madrigal, con un callado, pero apresurado y molesto Tito Lupa. Incómodos ambos, por la presencia de las cámaras. Sin duda, el padre de Ciro se salvó de ser víctima de una violenta reacción, pues según propias palabras de la señora Lupa, no le perdonarían el hecho de haber vinculado a su esposo en la investigación por la desaparición del joven universitario. Señorita, disculpenme, no le voy a contestar nada, por favor. No le voy a contestar nada. Ya en la casa que está siendo sometida a peritaje, sin la presencia de cámaras y ante los ojos del propietario, su esposa y el doctor Ciro Castillo Rojo, se realizaron las pruebas con luminol y según fuentes confiables, en el interior de esta habitación, en medio de las colchas que colgaban de la improvisada tarima, se halló un pedazo de tela de color blanco, bastante percudido, en la que aparecieron rastros de sangre. Del tamaño de la palma de una mano adulta. Al terminar la diligencia, la madre de Lupa quiso caerle encima al padre de Ciro, a quien considera un ingrato, por pagarle de esta manera, según dice, la ayuda que le brindó su hijo. Nos encontramos con un grupo de familiares, parientes entre cuatro o cinco personas de Lupa, que estaban pues airados por el hecho de que ellos pensaban que ya lo estábamos sindicando a Lupa como responsable y nosotros les aclaramos que solamente era una investigación. Ellas aseguran que al señor Lupa le ayuda a usted a buscar a Ciro, ¿es cierto? Es cierto, sí es cierto. Me ayuda a buscar cuando se lo he solicitado y le pagaron las oportunidades en que dijo. Pero eso no excluye pues la posibilidad de que se tenga que investigar no solo a él, sino a bastantes personas, ni siquiera son muchas, son dos personas que se deben investigar allá. Esas dos personas de las que habla son los mineros Tito Lupa, a quien ya habíamos hallado, y Moisés Condori, quien según la prensa se lo tragó la tierra y no fue a declarar. Información que no es correcta. El dominical de Panamericana lo ubicó en el Ministerio Público de Arequipa el último viernes 14 de octubre, a donde llegó a declarar como testigo. Si me ha traído la tierra, ¿por qué estoy acá vivo? Son todos mentiras. ¿Sabes qué, señorita? Yo no puedo aclarar más porque muchos entienden ese problema. ¿Pensualmente porque no se lo ha traído la tierra usted hoy día a declarar? Sí, sí. Yo no quiero aclarar más porque hay muchos problemas, así, ¿no? No es así tampoco. ¿Es porque señorita, pero...? ¿Sí? Ahorita, no sé nada, ahorita, ¿verdad? No, realmente ya no quiero involucrar mis problemas. Pero usted simplemente los guió como el guardaboz que es que les pidió información de dónde venían. Sí, todo ya lo han dicho ya, ¿no? Todo ya lo han dicho y luego aquí todo se queda ya. Ya no puedo más porque mucho es... ¿Cómo se quita usted al ver si lo usaba? Yo verdaderamente estoy totalmente dolorido, ¿no? Hay personas que me involucran ese problema. Más que nada para el señor Ciro, que hasta ahorita no... ¿Con él habló? ¿Usted conversó con Ciro? No, 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 no me conoce ni tampoco lo conoce. No, pero conversó en el momento que se los encontró. Yo quisiera conocerlo y también con la chica. Yo quisiera encontrarme y luego decirle la verdad, ¿ya? Vamos a ir. Una última consulta. Entonces... Oye, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, por favor? Tranquilo. No, respetan, me respetan, señoras y señoras. Ellos no quieren hablar, ahí pues ya se siente con lo que han hablado. Le empujas la cámara, pero a él lo han citado como testigo. No le toques la cámara, ¿por qué le vas a tocar la cámara? Está grabando, no estamos sacando ninguna declaración, está grabando. Señorita, señorita, disculpe. Condori era el testigo que faltaba y antes de irse entre empeñones, aseguró que el día en que vio a los jóvenes universitarios, conversó con Ciro y le indicó cómo llegar a Tapay. ¿Dónde se los encontró exactamente? En la subida de Chimpa, a la fortaleza. Ajá. Como a las cuatro de la tarde. ¿Eso era cuando ya se está ocultando el sol? Sí, las mochilas, los hombres se encontran en camino. ¿Y por qué dejaron las mochilas? Porque ellos habían ido a ver a la fosa donde hay calaveritas. ¿Ella es peligroso? ¿Hay forma de caerse, de perderse? En esa parte todavía no, 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 no hay forma de perderse. Nadie se ha perdido. Si antes nadie se ha perdido en esa zona, ¿cómo es que Ciro desapareció? La tesis que maneja la defensa de Rosario Ponce es que Ciro no ha muerto. ¿Usted cree que Ciro está vivo? Sí, la defensa, la tesis que usted dice que sí está vivo. ¿Por qué? Porque hay bastantes salidas, no necesariamente tiene que salir por forzales, puede salir, no directamente, ¿no? Si no, rodeando los cerros y llegará a Llanca. O puede salir por el otro lado, llegando a Cabana Conde. Claro que hay cierto riesgo, ¿no? Hay ciertos precipicios, pero sí hay salidas. ¿Por qué habría dejado a Rosario? Bueno, son problemas de amor, sentimentalismo, ¿no? Tú sabes, hay gente que a diario se sucede, se suicida, digo, pelea, entrenamos todos los días. Este no sería el único caso. Han pasado 199 días y de Ciro Castillo Rojo no hay ninguna señal. Ahora se esperan los resultados de la prueba de ADN para verificar si la sangre del trapo hallado en la casa de lupa corresponde a la del joven universitario. Sería aventurado decir que este caso se va a archivar, pues el viernes 4 de noviembre concluye la etapa de investigación preliminar. Lo que sigue es la investigación preparatoria, fase en que la fiscal evaluará las pruebas recogidas, los testimonios de los testigos y los más de 3.000 folios que tiene el caso. Este es un caso complejo que por su naturaleza no debe archivarse, definitivamente no debe archivarse. Y esta, no invocación, sino esta observación, este hecho, se lo hago conocer al señor presidente de la sala de fiscales superiores de Arequipa. Poco a poco se va acortando el camino para hallar la verdad en el caso Ciro Castillo Rojo, pues esta historia no ha sido contada del todo. Solo queda seguir recorriendo el túnel donde se pueda hallar la salida.